Esta tarde fueron asesinados dos personas en el bulevar Luis Encinas de la colonia Miramar. Hoy cayó la violencia en Guaymas, en Sonora. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, fue un ataque directo. Uno de estas dos personas tenían sedentes penales, robo de vehículo, robo con violencia. Además, dentro del auto se encontraron dos armas y droga. El ataque, los balazos provocaron pánico entre quienes estaban por ahí Incluso en un kinder cercano, los niños tuvieron que resguardarse Otra vez en una imagen que tristemente comienza a hacerse familiar. ¿Cuántas veces? Ya van tres o cuatro veces que vemos esa imagen. Bueno.